Hay que tener actualizado nuestro domicilio, ¿cuáles son los pasos a seguir para este? Bueno, para comenzar, muy buenos días, gracias por visitarnos. Sí, como usted dice, estamos ya trabajando con el cambio de domicilio, que se comenzó a partir del 22 de mayo y finaliza el 22 de agosto a las 12 de la noche. También tenemos ya los listados preliminares para que el ciudadano pueda venir a buscarse en el listado y verificar si todos sus datos están correctos y si no, solicitar la corrección, que también eso se cierra el 22 de agosto. Ok, entonces, en cuanto a las cédulas, ¿tienen ustedes cédulas que no se han entregado? Y si es así, pues la invitación para las personas, para que la vengan a recoger, o si no, pues su mensaje final. Bueno, en primer lugar, quiero decirle a los ciudadanos que sí tenemos identidades que son viejísimas de estar aquí, que no sabemos qué es lo que pasa, que no las han venido a recoger. Lamentablemente, cédulas nuevas no tenemos porque la máquina está mala y han venido comisiones y no nos han traído ni una tan sola identidad. Entonces, esperamos que la ciudadanía tenga comprensión, que no es culpa nuestra, sino que, pues, fallas técnicas del equipo, o qué le podré decir yo, solo sabemos que vienen las comisiones y nos traen identidades. Esperamos que ya para finales de este mes ya puedan traernos una buena remesa, porque si bien es cierto, nos deben una infinidad de identidades aquí en San Marcos. Su invitación nuevamente para concluir, para aquellas personas, para que hagan su cambio de domicilio y puedan estar con los datos actualizados. Pues la invitación es que se aboquen aquí a nuestras oficinas, con gusto les vamos a atender, les prestamos el libro donde están todos los datos. Para el cambio de domicilio puede traer su identidad y residir aquí en San Marcos para poder hacerle su nuevo cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!